¿Qué prometen para la Copa Centroamericana y qué piensas del regreso a Fito Celaro? Primeramente prometemos mucho esfuerzo, trabajo, primeramente Dios clasificar a lo que es Copa Oro, va a ser importante tratar de poder lograr eso y de ahí pues esperar levantar esto, tratar de sacar la selección adelante sabiendo que a día no se tiene triunfo, ahora esperamos pues en el partido tratar de sacar un triunfo y luego reivindicarnos en lo que vaya del torneo. Sobre la incorporación de Fito Celaro y Positivo, ¿crees que puede aportar mucho para la selección? No, la verdad que excelente, excelente, sabiendo que es un jugador que ya rato está dando mucho de que hablar, un jugador que ha logrado grandes cosas en selección nacional, la verdad que va a ser importante para todos nosotros, igualmente Benji, la verdad que son dos jugadores que siento que nos van a ayudar mucho en selección y nada más decirle lo mejor y esperar pues que vengan a sumar y tratar de que las cosas salgan bien. ¿Qué mensaje le puedes mandar a la afición que todavía sigue escéptica de este proceso? No, la verdad que nosotros con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con buenos resultados, siento que la gente va a ir de a poco confiando en nosotros, primeramente decirle que venimos a selección con el mayor de los deseos de poder hacer las cosas bien. ¿Cómo se hicieron este primer entreno de la mano del técnico Dardo Lara? No, la verdad que muy bien, muy bien, sabemos que los profesores saben mucho de fútbol, la verdad que tienen mucha experiencia, va a ser importante que de a poco vayamos agarrando la idea que él quiere, de a poco informando el grupo, de a poco ellos van a ir sabiendo qué jugadores van a utilizar y nada más pues pelear por un puesto, pelear para estar con la mayor disponibilidad posible para que las cosas salgan bien. ¿Cuál es la idea que les ha propuesto el técnico en este momento para Copa Duca? Por ahorita no se ha hablado de ideas, por ahorita no se ha trabajado lo que es táctico, ahorita estamos de a poco retocando lo que es lo físico, de a poco vamos a ir viendo qué es lo que el profesor quiere y de a poco él va a ir metiendo su idea para cómo vamos a jugar los partidos. ¿Ya han hablado sobre los rivales? La verdad que no, no, porque tenemos poco tiempo de estar juntos, la verdad que hasta ahora nos acercamos, venimos todos, incluso faltando jugadores, ya poco él va a poder ir hablando con nosotros, cómo va a jugar, sobre los rivales, cómo juegan, la verdad que me imagino que él ha hecho un estudio sobre los rivales. En el caso del tiempo nuevamente se vuelve a comenzar un periodo muy corto para dar una competencia tan importante como la Copa Uncafa, en la que se solicita El Salvador, quede entre los primeros lugares tomando en cuenta la cantidad de que avanza Copa Uncaf. Sí, sí, la verdad que sabemos que hay poco tiempo, hay poco tiempo, la verdad que en lo que va de lo que termina un torneo pues tuvimos un paroncito, pero de igual manera pues hay que sacar el máximo provecho los días que quedan, tratar de ponernos a tono, va a ser importante eso para llegar de una muy buena forma para encarar los partidos. Enrique se debuta contra el partido. Enrique, 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 enrique. La verdad que el rival es difícil, difícil como lo van a hacer todos, sabemos que en el área de CONCACAF ahora, hoy por hoy, ningún rival es fácil, todos los rivales quieren ganar, todos los rivales han crecido, la verdad que han crecido todos los rivales, nosotros somos conscientes de eso, pero de igual manera pues tenemos que ir con la mentalidad positiva de que se puede, con la mentalidad ganadora que le podemos sacar un buen resultado a Costa Rica.